¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy Y bueno, pues continuando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos Me toca dar mi opinión con respecto a, pues, uno de los trabajos que tenía yo en pendientes De hecho, pues siendo franco, pues estoy empezando de nuevo mi lista de pendientes Y en este caso, pues toca hablar de un trabajo del 2022 De hecho, el segundo larga duración de la banda polaca, Gorix Que lleva el título de Kami, bueno, creo que es Kamieni No sé cómo se pronuncie, ahí está, Kamini No sé cómo se pronuncie, la verdad, francamente, pero pues bueno, es lo de menos En este caso, este, larga duración, nos entrega nueve canciones 37 minutos de duración, sale de la mano con Pagan Records Y pues bueno, creo que siempre que se habla de metal extremo Una de sus cualidades o características es este sentido de velocidad Ya sea el Thrash, sea el Black, sea el Death Pero, sobre todo, estos tres géneros siempre han estado dentro de la línea del metal extremo Por este sentido de velocidad No porque el Heavy, el Doom, el Stoner, el Slush So, 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 generos No tengan No tengan un sonido pesado Pero siempre dentro de la cualidad del metal extremo Siempre se habla de ese sentido de velocidad también Y bueno, pues obviamente La cuestión de la intensidad Pues va muy ligada también dentro del Black Metal O sea, sencillamente que es un trémolo picking Tocar la misma nota lo más rápido que tú puedas Pero, pues bueno, aquí estamos hablando de que esta banda polaca Está yendo en un sentido totalmente opuesto A lo que uno acostumbraría o esperaría dentro de la línea del Black Metal Nos está presentando este álbum Yo creo que un sonido que va dentro de la línea del post Black Metal Slush Metal Que rompe con este sentido de lo ya establecido dentro del Black No, obviamente te estoy diciendo que este trabajo no se aterriza únicamente en el Black Metal Y para le contar, no No, de hecho el trabajo tiene mucha movilidad Sobre todo porque creo que si yo emparentaría más dentro del post Black Metal Pero mucho de las líneas que nos está presentando de la composición Está influenciada dentro del Slush Como te digo, creo que rompe mucho con lo establecido dentro de lo que uno esperaría Dentro del mismo género del Black Metal Dándole mucho carácter yo creo que a este proyecto De forma instrumental Aquí yo creo que si te lo digo de una forma yo creo que un poco directa Contundente si tú lo quieres Aquí olvídate del trémolo picking o del blast beat Acá tienes un ejemplo de un De por ejemplo de guitarra De una guitarra con más dentro de las líneas del Slush Un sonido más apegado dentro de lo que es el post Súmale incluso que dentro de la cuestión de las guitarras Si tienen guitarras comparado con lo clásico Lo usual dentro del Black Metal Pues más lentas Pero también hacen uso de disonancias lentas Que están en todo el trabajo Y que están de gran forma Creo que le viene muy bien Este sentido Lento tanto de la batería Como de la guitarra Porque en serio creo que incluso funcionan Sobre todo incluso dentro de las notas disonantes Creo que pude encontrar más ese sentido de ganchos Incluso en notas disonantes Que me parece que eso no es tan común Dentro de una banda de Black Metal O sea De por sí decir ganchos Creo que no es tan usual Ahora súmale que dices ganchos con disonancias Creo que eso funciona bastante bien El bajo presente Me parece que está presente de forma contundente Al igual que por ejemplo la batería Que siempre está pesada Y va a ritmo al tiempo De lo que son la instrumentación de las cuerdas La voz es una voz harsh Creo que es lo que más te está recordando Que esta es una banda No sé si es una banda de Black Metal Pero que sí está cercana A ser una banda de Black Metal Pero incluso hay momentos En los cuales la voz llega a ser Una voz limpia Pero sí Yo te diría que la voz principal En este trabajo Sin duda alguna es la voz harsh De forma general Me parece que compositivamente Es muy interesante Porque la verdad La gama de sonidos Y resultados En los cuales tienes Una pared sonora Que sí es pesada Pero da más prioridad A la densidad A que puedas decir Este trabajo es pesado Pero no veloz Me parece que eso Cuando menos También es bastante interesante A lo que nos está mostrando Borix Con este Camini No sé cómo se pronuncie ¿No? Y que me parece que Aparte como lo dije En algún momento En este video Le brinda mucha personalidad Tiene una cualidad Que es sonar distinto Creo que incluso Compositivamente Conforme lo vas escuchando Sí tiene muchas líneas De sludge Pero que también Tiene mucha movilidad Del trabajo No se estaciona En únicamente Brindarte Las mismas notas A través De prácticamente Nueve canciones No Se sabe soportar Tanto con las notas Disonantes Se sabe también Soportar Con el trabajo Instrumental De la base rítmica Incluso hasta Con el trabajo Compositivo Porque aquí me parece Que exploran Una serie de gama De sonidos De notas Que hacen Que este trabajo Sea bastante nutrido Ojo Si tienes las notas Disonantes A través De todo el trabajo La batería No va a ser Una batería dinámica En la cual Puedas decir Que en algunos momentos Va de lo más lento Hasta llegar A tocar un blast beat No Siempre va a ser En este sentido De esta velocidad Que va a ser La constante Pero que lo repito Si en un género Como el black metal O en los géneros De la música extrema Por lo general Todas las bandas Tienden A ser Veloces A buscar la intensidad Tal vez en algunos En algunos proyectos Este Está más explorado Este sentido De dinamismo De tal vez Bajarlo Un medio tiempo Aquí tienes una banda Que hace Lo opuesto Se aleja De este sentido De intensidad De velocidad De únicamente Que esté revolucionando Este sentido De ataque Y la verdad Es que creo Que funciona Y funciona Bastante bien Aparte De que incluso Pues estamos hablando De 37 minutos Creo que en ese sentido El trabajo Tiene una duración Bastante aceptable Bastante accesible Incluso Y que incluso Me parece Que si bien Tiene este sentido De post Sludge Black metal Pero que al final El trabajo Sigue sonando Pesado Si No va a ser Un trabajo intenso Sin duda alguna No lo es Pero me parece Que también Es lo de menos Creo que el resultado Aquí es Tienes una banda Con un sonido Bastante Peculiar Y original Que si Se separa De lo que Usualmente Estás esperando Dentro de una banda De black metal Que incluso Si tú Estás aburrido De estar Escuchando siempre Las mismas bandas De black metal De siempre Aquí tienes Una banda Que cuando menos En este sentido De black Sludge Lo mezcla De una forma Bastante efectiva Le prioriza Yo creo Que el sonido Y el trabajo Compositivo Que está buscando Y que cuando menos Está logrando Esta banda Borix Con su último Larga duración De hace un año Del 2022 Y pues obviamente Ya para concluir Te invitaría Que puedas conocer Un trabajo Si Diferente Creo que incluso Si tú lo vas a escuchar Hasta la idea De que no vas a escuchar Black metal Convencional Que incluso Podría yo decirte Que por las líneas Va a estar más Apegado al sludge Pero que obviamente Sobre todo Las notas disonantes Te van a hacer Ligarte Junto a la voz Harsh Pues a un trabajo De black metal Mi calificación Para este trabajo En este caso Serían 4 puntos De 5 puntos La verdad es que Es un Excelso álbum Bastante disfrutable Y pues voy a empezar A retomar de nuevo Pues lo que A mi Este Pues ya Este Ya me estaba tardando Prácticamente 6 meses Que era mi lista De los trabajos Pendientes Y en este caso Pues si tú ya Escuchaste Gorix Con Camini Camiani No sé Cómo se pronuncie Házmelo Saber en sección De comentarios Que te pareció Que opinas de este Para que también Los que no han podido Escucharlo Obviamente se puedan Nutrir de una opinión Ajena a la mía Y ya antes de concluir Pues incluso Yo creo que este trabajo No sé si hubiera entrado Dentro de mi top del año Pero si hubiera sido Un trabajo En tomar En consideración Para que lo puedas tú Considerar Y puedas escuchar Este álbum Esto es mi parte Soy Dro Y suscríbanse al canal Hasta luego Y suscríbanse al canal